Seguimos en Onda Cero, en más de uno Pamplona, charlando con los distintos candidatos que optan a la Alcaldía de la capital Navarra en las próximas elecciones del 28 de mayo. Hoy estamos con Joseba Sirón, candidato de H. Bildu, que nos ha citado en el Caballo Blanco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un bonito sitio para un día como hoy, además. Un sitio precioso, ahora retiradico, para venirte con un libro a leer o para hacer una entrevista. Muy tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Bueno, es un sitio bonito. Yo soy de este barrio, me trae a la cabeza también juegos infantiles, etc. Y como te digo, es un sitio tranquilo. ¿A quién no le gusta pasear por el Caballo Blanco? Sea de casa o de fuera, de igual. La verdad que sí, es de esos sitios que cuando alguien viene de fuera y le enseñas la ciudad, hay que pasar por él. Sí, hay que venir sí o sí. ¿Se cumple una semana de campaña? ¿Cómo la va llevando? Pues con resignación cristiana, que decían. Bueno, pues la llevamos como podemos. Es dura, es muy dura, es muy intensa. La campaña, las pre-campañas cada vez son más largas, además. Y luego, claro, es muy importante porque nos jugamos mucho. No sé si está siendo una especial o especialmente dura la campaña para Joseba Sirón, porque EH Bildu está en boca de todos, desde antes de la campaña y ahora mucho más, ¿no? Primero, por la presencia de esos 44 expresos de ETA en las listas, después por la decisión de siete de ellos, condenados por delitos de sangre, de no asumir sus concejalías si son elegidos. Uno de ellos, Juan Carlos Arriaga, número tres en la lista de Berrio Plano. Si Joseba Sirón hubiera realizado o elaborado en las listas, los hubiera puesto. Hombre, yo creo que está claro que hubiera procurado, sobre todo no hacer nada que pudiera despertar molestias, susceptibilidades. Lo dijo Merche Aizpurua, ¿no? Ninguna cosa que pudiera generar algún tipo de dolor a las víctimas. Eso lo comparto plenamente. También tengo que decir, en pleno 2023, pensar que haya quien quiera poner en el centro de la campaña a ETA desaparecida hace más de una década, pues yo creo que lo que denota es, aparte de muchos nervios, denota también una falta de propuestas preocupante. Y una cosa más, claro, en las listas de EH Bilduento de Euskal Herria me parece que son cuatro mil y pico personas. Las que entran solamente en Navarra son más de 900. Yo evidentemente no conozco dónde estaba esta gente hace 20, 30 años. Lo que sí puedo garantizar es dónde están ahora. Están donde estoy yo. Y todo el mundo en Pamplona sabe que yo he estado siempre en una postura de absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia. ¿Qué pensó al enterarse de esto? La verdad es que no le di la trascendencia que luego se le ha dado. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un punto en el que, sobre todo, determinadas derechas tienen que sobreactuarlo todo, tienen que exagerarlo todo y cualquier motivo es bueno, cualquier excusa es buena para no hablar de los problemas que realmente interesan a la gente, que no es ese. El problema que le interesa aquí ahora mismo a la gente son cuestiones como, por ejemplo, la vivienda fundamental, cuestiones como el cambio climático, las políticas sociales, la igualdad. Eso es lo que le preocupa realmente a la gente y de lo que, por ejemplo, aquí en Pamplona, que es donde yo trabajo, la derecha no quiere que hablemos de eso porque su gestión ha sido nefasta. Ahora hablaremos de ello. No sé si dentro de EH Bildu hay dos corrientes diferentes con este asunto. Pero yo creo que EH Bildu es tan sumamente amplio y diverso y plural que todo el mundo, o vamos, yo de la gente que tengo alrededor, venimos de lugares muy diferentes. Pero es que esa es la riqueza también y la pluralidad. Y insisto que yo no sé dónde estaban mis compañeros de los que trabajan conmigo hace 30 años. No sé dónde están ahora. Y ahora están en el lugar donde estoy yo. Y eso, como comprenderás desde mi punto de vista, es muy bueno porque yo siempre he estado en el mismo lugar. ¿Cree que les puede perjudicar de cara a las elecciones? Yo creo que al final, fíjate lo que te voy a decir, EH, yo creo que al final incluso se les puede volver en contra. Porque al final la gente se va dando cuenta. A mí cada vez me dice más por la calle. Me dice, oye, ¿cuándo vais a empezar a hablar de los problemas que nos afectan? Que es que hay gente que tiene 29 años, 29 años de media ahora mismo, la edad de emancipación en Pamplona. La gente no se puede marchar de casa de sus padres porque no tienen a dónde ir, porque no tienen una vivienda, porque está en máximos históricos. Y claro, hay una derecha que no quiere que hablemos de eso. Entonces, por supuesto que me ha sorprendido la ola que ha generado esto. Pero también creo que se les puede volver en contra porque al final llega un momento en el que la gente dice, oye, hablar de una vez que os hemos puesto ahí donde estáis en el ayuntamiento para que solucionéis los problemas de la gente. Yo vine a la política para solucionar problemas en la medida de lo que pudiera y no para hablar de debates viejunos. Bueno, vino a la política para ser alcalde de Pamplona, que ya lo fue, en la legislatura anterior. Este año ha estado en la oposición, este año, perdón, esta última legislatura ha estado en la oposición y aspira a volver a la alcaldía. Con un equipo además que muchos de ellos tienen esa experiencia ya municipal, ¿no? Claro, es el mejor equipo del mundo porque no solo tenemos cuatro años de experiencia gobernando, sino que además tenemos cuatro años de experiencia liderando la oposición y llegando a acuerdos entre diferentes, ¿eh? Somos muy diferentes, ¿eh? El PSOE, el PSN, quiero decir, el GROA, somos muy diferentes. Y hemos estado trabajando codo con codo durante toda la legislatura. Y eso es muy bueno. Y respecto al equipo, pues fíjate, pues de los ocho que hemos sido concejales en esta legislatura, seis repetimos, eso no ocurre en ningún otro de los grupos. Es gente formada, gente que sabe dónde pisa y que estamos además preparados y preparadas para empezar a gobernar mañana, si hiciera falta. La experiencia es un grado, entonces, ¿no?, para Joseba Sirón. Sin duda, claro. Llega un momento de la vida en que empiezas a consolarte diciendo esas cosas. Sí, nos va pasando, nos va pasando. Ayer, precisamente, hablaba Joseba Sirón de la vivienda y ayer el mensaje de E.H. Bildu, porque estamos asistiendo a una campaña en la que cada día los partidos eligen qué mensaje trasladarnos, ¿no? Ayer el mensaje iba sobre la vivienda, precisamente en el día en el que el Senado ya aprobaba definitivamente esa primera ley de vivienda, ¿no?, de la democracia apoyada por E.H. Bildu, además. ¿Qué se puede hacer desde un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Pamplona para solucionar ese problema que comentaba, ¿no?, de la emancipación de los jóvenes, el acceso a la vivienda, principalmente de los jóvenes, porque el acceso está difícil para cualquiera, ¿no?, que quiera cambiarse de vivienda, por ejemplo. Pues, precisamente, el de la vivienda es uno de esos aspectos en los que los ayuntamientos sí son importantes. Hay otros en los que tenemos menos protagonismo, por ejemplo, la sanidad, etcétera, pero en el tema de la vivienda sí. Y quiero recordar, además, en la pasada legislatura, nosotras y nosotros rehabilitamos 200 viviendas del parque municipal de vivienda, del parque municipal de vivienda que estaban en una situación ruinosa, las rehabilitamos y entregamos las llaves a familias que lo estaban pasando realmente mal. Y en esta legislatura no se ha hecho nada, nada, absolutamente. No se ha dado continuidad a aquel programa. Ahí están, por ejemplo, más de 60 viviendas encima de la antigua estación de autobuses que se podía haber hecho algo y no se ha hecho absolutamente nada. Hay viviendas vacías mientras hay gente que no tiene vivienda y eso no tiene ninguna lógica. Y, además de esto, desde luego, la primera medida que pondremos en marcha en cuanto llegue a la alcaldía será el plan de vivienda social, en el cual tenemos previsto, calculamos, que en torno a mil viviendas se podrán promover en 11 de los barrios de Pamplona, es decir, prácticamente por toda la ciudad. Y nuestro objetivo es, fundamentalmente, ponernos en manos del alquiler social, de la emancipación juvenil y viviendas colaborativas para la gente mayor también. Ajá. Barrios de Pamplona, también estamos viendo una campaña en la que los candidatos están muy preocupados, al menos de palabra, ¿no?, en descentralizar la ciudad, en que, bueno, no se tenga tanto en cuenta la parte del... Bueno, el casco antiguo siempre hay que tenerlo en cuenta y, además, creo que está en condiciones de que haya que hacer bastantes cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se habla mucho de descentralizar y de mucho atender a los barrios. Creo que en el programa electoral de H. Bildu se ha tenido en cuenta, al menos en el programa, bastante a los barrios, ¿no? Sí, pero fíjate lo que dices, ¿no? Me dices dónde quedamos y te digo en el Caballo Blanco, y aquí estamos en plena parte antigua. ¿Qué ocurre, no? Yo creo que el casco antiguo es un barrio más, en el sentido de que aquí vive gente que tiene que descansar y que tiene que vivir y que tiene que dormir, pero al mismo tiempo yo creo que todos los pamploneses y pamplonesas percibimos el casco viejo como algo propio, algo nuestro y algo especial. Entonces, pues claro, efectivamente, se juntan las dos cosas y es difícil conjugarlas. Yo creo que empezar a descentralizar un poco las cosas puede ser bueno para todo el mundo. Quiero decir, hay una sobredemanda de actos a celebrar en el casco antiguo. Cuando hay espacios en Pamplona que son maravillosos, el final de una carrera, un certamen, ¿vale? Todo el mundo quiere, todo el mundo pide la Plaza del Castillo, pero si hay en Pamplona espacios maravillosos. O sea, está el Parque de la Runa, está el Parque de Antoñuti, tienes la Plaza de Toros, tienes la Ciudadela. Hay sitios que cualquier otra ciudad querría para poder descentralizar un poco esa sobreprogramación que hay en el casco antiguo, ¿no? Tenemos que ir haciendo esa pedagogía poco a poco. Medidas para los barrios, ¿qué hacemos con Ripagaña? Bueno, Ripagaña, tuvimos ahí un encuentro con vecinos y vecinas, todos los candidatos, muy interesante. En Ripagaña hay un problema muy grande y es que durante los últimos tiempos se han ido construyendo viviendas, se ha ido yendo a vivir gente allá y, por supuesto, la instalación, las dotaciones no han ido en el mismo ritmo. Y es muy difícil solucionarlo porque ahora mismo está dividido en cuatro municipios. Y entonces, claro, ¿cómo se gestiona eso, no? Tú estás a este lado de la acera y pagas las tasas en Pamplona, estás en otro lado y pagas en Burlada. Es que hay cuestiones que son difíciles de solucionar. Por eso, desde nuestro grupo, lo que creemos es que Ripagaña tiene que hablar, nos tiene que manifestar cuál es su voluntad. Y, desde luego, yo, como futuro alcalde de Pamplona, lo que digo es si Ripagaña se quiere incorporar al Ayuntamiento de Pamplona, estaremos encantados de dar dotaciones y servicios, etc. Pero ahora mismo, con esta situación hay que terminar ya porque el vecindario está en una situación muy difícil. Hablábamos de los jóvenes hace un momento, podemos hablar también de los mayores. Otro colectivo que está, por ejemplo, UPN y Partido Socialista de Navarra anuncian una concejalía de mayores, de personas mayores, si llegan a la alcaldía. Es una población que va en aumento, clarísimamente. ¿Qué propone H. Bildu para ellos? Pues, como dices, ahora mismo en Pamplona hay un 22% de la población, una de cada cinco, aproximadamente, tiene más de 65 años. Esto es realmente algo a tener en cuenta. En la pasada legislatura firmamos lo que llamamos el Pacto del Mayor, de las personas mayores, en el barrio de Don Ivane. Es una experiencia que ha funcionado muy bien, que ha funcionado muy bien. También podríamos decir que ha sido una especie de experiencia piloto. Ha dado de sí muchísimo en favor de la solidaridad, de la equidad, del conocimiento de los cuidados, incluso, entre la gente mayor. Y yo creo que una medida interesantísima sería extender el Pacto de las personas mayores al resto de barrios de Pamplona. O sea, trasladar esa experiencia de San Juan que se podría llevar a los otros barrios. De barrios, efectivamente. Y luego también queremos destinar dos parcelas municipales para crear apartamentos autogestionados y colaborativos entre gente mayor. También para favorecer y extender todo el tema de los cuidados. Vamos a ese tipo de sociedad. En muy poco tiempo nos va a tocar estar en ese lado. Estamos a las puertas. A ese lado de la barricada. Y por lo tanto es el momento de tomar medidas. El mensaje del día de hoy se centra en la memoria histórica, en la Plaza de la Libertad. ¿Qué va a pasar con los caídos? Bueno, los caídos nos lo encontramos como el monumento a los muertos en la cruzada y además con la dedicatoria del conde de Rodezno, o sea, un gerifalte franquista, y dos generales fascistas enterrados dentro. Bueno, cambiamos todo aquello. Hicimos un concurso de ideas para solucionar aquello. Tanto desde el punto de vista de la memoria, que citabas, que es muy importante, pero también el urbanístico. Porque la Plaza de la Libertad es la rótula que comunica todo el ensanche con las nuevas expansiones del EZCAIRUZ. Eso hay que resolverlo. Hay que resolverlo sí o sí. Entonces, con el planteamiento que hicimos nosotros, ahora lo que toca es aquel concurso de ideas de donde salieron seis proyectos maravillosos para resolver aquella zona y que durante esta legislatura no se ha hecho absolutamente nada, pues lo que toca es continuarlo y preguntarle a la gente qué quiere. De esos seis proyectos que elijan cuál es el que vamos a sacar adelante. Es tan sencillo y tan complicado como eso. Preguntarle a la gente cuál de los seis proyectos quiere sacar adelante y tirar para adelante. Bueno, en el ámbito de la movilidad, ¿algún proyecto estrella? Bueno, yo creo que Pamplona ahora tiene un reto importante en el terreno de la movilidad, que es aumentar la conectividad entre todos los corredores sostenibles que se van haciendo, porque ahora la realidad es que coges la bicicleta, vas muy a gusto durante 150 metros y de repente te tienes que bajar a la calzada otra vez. Entonces, hay que darle un poco de conectividad, hay que conectar todos esos espacios que ahora mismo están inconexos. Hay, por ejemplo, una cosa que nos ilusiona mucho, es terminar Pío 12, que el señor alcalde de UPN dijo que iba a deshacer y que al que no ha tocado un pelo, porque sabe que funciona muy bien, porque funciona muy bien. Entonces, rematarlo con las últimas actuaciones que quedaban pendientes, que eran de zonas verdes, etcétera, para que sea un auténtico corredor verde. También está el tema del paseo de Sarasate, que es un proyecto de legislatura. La derecha se empeñó en correr para poderlo inaugurar antes de las elecciones y lo que ha ocurrido, lo que ocurrió fue que hizo un proyecto que no convencía a nadie, porque entre otras cosas mantenía la diferencia de alturas, de cotas. Entonces, el paseo de Sarasate puede ser el gran proyecto de legislatura para el 2023. En cuanto a la cultura, dicen que apuestan por recuperar la esencia espontánea de los sanfermines. A los sanfermines da la sensación de que hay que darles una vuelta, ¿no? A los sanfermines hay que dejarles respirar y crecer y evolucionar. Los sanfermines surgieron de manera espontánea. Todo lo que los sanfermines tienen de bonito, de bueno, de especial, y que ha extendido un modelo festivo a todo el mundo, prácticamente, es que son unas fiestas espontáneas. El encierro surgió de manera espontánea. El chupinazo también. Hay gente a la que eso le molesta mucho. A la derecha no le gusta la espontaneidad y lo que quieren es embotellar las fiestas. Que lo decida todo el alcalde, que lo haga todo el alcalde, ganar un poquito de protagonismo en vez de darle la voz a la gente, que es lo que tienen que hacer. Los sanfermines hay que quererlos como son. Por supuesto que hay que hacer pedagogía en muchas cosas, por ejemplo, en el respeto en todos los sentidos, en el sentido más amplio de la palabra, y luego dejarles respirar y que crezcan, y que evolucionen. ¿Se verá la icurriña en el ayuntamiento si ya se va, si no es alcalde? Pues mira, yo tengo muchos años más de los que aparento. Lo digo yo, no lo dice nadie. Y lo que puedo decirte es que yo desde chiquito he visto la icurriña siempre, en la intento siempre. Unas veces, por ejemplo, en el año 77, la vi ondeando en el mástil oficial. Luego la he visto, por desgracia, también en la calle y perseguida a porrazos. Siempre va a estar, de una manera u otra va a estar siempre, porque es una bandera sentida por un sector muy importante de la población de Pamplona. Ya saben que algunos dicen que es una de las obsesiones de H. Bildu, la icurriña y también el euskera. En política lingüística, en el euskera, ¿qué se propone desde H. Bildu? Bueno, la obsesión es el que no ve, por ejemplo, que el euskera es un lenguaje propio de Pamplona. Este año acabamos de tener la mano de Irulegui que nos ha puesto en nuestro lugar, respecto al euskera en esta tierra. Y lo que me sorprende es que puede haber gente que está obsesionada en que desaparezca, en invisibilizarlo. Pero nosotros lo que queremos es mejorar el paisaje lingüístico. Se ha jugado de manera absolutamente torticera. El otro día estuvimos en el Parque del Camino de Santiago, el Paseo del Camino de Santiago, que lo han titulado Paseo de Santiago Parque A. Es que es una falta de respeto constante y absoluta la euskerafobia. Entonces lo que creemos es que hay que darle al euskera la importancia que tiene. Eso no supone en absoluto imponer nada a nadie. Yo ahora te podría preguntar a ti, es una pregunta retórica, desde que has salido hoy por la mañana de casa, desde que has puesto la radio antes de levantarte, hasta cuando has llegado aquí, ¿en qué momento te han impuesto el euskera? En ningún momento. No se impone a nadie el euskera. Lo que se coarta constantemente es la libertad que tenemos la gente euskaldún de sacar adelante nuestra vida con nuestros hijos, con nuestros amigos, en euskera. Eso sí, que se coarta. Se nos va acabando el tiempo, pero también quería saber qué plantea E. H. Bildu en torno a la seguridad. Parece que hay una sensación cada vez, hablo de sensaciones, pero cada vez de mayor inseguridad entre los ciudadanos. Bueno, son temas muy amplios y muy complejos. Yo creo que Pamplona es una ciudad segura. La inseguridad o la sensación de inseguridad es algo global, que llega a todas partes, a todas las ciudades, pero Pamplona sigue siendo una ciudad muy segura a todos los niveles, además. Eso no quiere decir que no haya cosas mejorables. Nosotras y nosotros, por ejemplo, apostamos por una policía de cercanía, una policía de barrio, que esta legislatura no se ha hecho tampoco absolutamente nada. Yo creo que un policía, por lo menos en cada uno de los barrios, que esté todo el día allí, que sea capaz de conocer a los comerciantes por su nombre y de conocer a la gente joven que anda por allá, vale, desde un punto de vista preventivo, más que 10 o 15 cámaras que podamos poner. Porque, entre otras cosas, va a conocer el barrio, le van a conocer a él, y además va a ser capaz, por ejemplo, de detectar focos donde pueda haber peligro de violencia de género. Por lo tanto, yo creo que la prevención y la cercanía es un objetivo fundamental. Tenemos que hablar... Bueno, todas las propuestas ya sabíamos que no nos iba a dar tiempo, creo que son más de 300 en el programa electoral, y aquí los minutos en la radio son limitados. Son preciosos. Y tenemos que hablar de lo que puede pasar a partir del 28 de mayo, del 29, mejor dicho, porque ya sabemos que esto es política ficción y esas cosas, pero nos gusta mucho. Imaginamos también que José Basiron salía a ganar las elecciones, a tener mayoría suficiente, pero si no la hay, ¿qué puede pasar? Bueno, si no la hay, si no hay mayoría concretamente de mi partido, lo que hemos demostrado hasta ahora es que somos capaces de hablar con quien sea, y nosotros proponemos un pacto democrático, ético, básico, que es que, como en Pamplona hay una mayoría progresista evidente, impulsemos a la alcaldía a la fuerza progresista más votada. Nosotras y nosotros vamos a hacer eso en Pamplona y en todos los ayuntamientos donde tengamos representación. Pero, también te digo, sabemos que estamos muy cerca de ser primera fuerza. Estamos muy cerca. La última ocasión sacamos 27.000 votos y estamos seguros que con 30.000 votos, con tan solo 3.000 votos más, podríamos ser primera fuerza en Pamplona, lo cual nos llevaría directamente a la alcaldía y sin caer en que pueda haber alguien que tenga la tentación de volver a dar la alcaldía a la derecha. Si ese escenario no se da, ¿cree que el Partido Socialista va a tomar la decisión de apoyarles aquí o en Madrid? Yo no sé. Si es que le van a apoyar, porque el Masaiz ha dicho por activa y por pasiva que no va a ser alcalde de Sebastián ni alcaldesa Cristina Ibarrola. No sé lo que harán. Lo que sí creo es que quien deje otra vez la alcaldía a la derecha, como ha pasado los últimos cuatro años, no va a castigar. Eso no es una medida ni contra Joseba ni contra H. Bildu. Es algo contra la gente. Hay que mirarle a la gente a la cara en Pamplona, a los ojos, y decirles que lo que es malo para Madrid, que gobierne la derecha, lo que es malo para Navarra, que gobierne la derecha, es bueno para Pamplona. Yo creo que eso no tiene rango y quien lo haga, pues tendrá, por supuesto, que dar explicaciones a la gente, a sus propios votantes. Ya sé que no le gusta hablar de cambio de cromos y esas cosas, pero la alcaldía de Pamplona, el gobierno de Navarra, ¿ahí hay un juego? Bueno, no me gusta hablar de cambio de cromos. Bueno, realmente, yo más que de cambio de cromos hablaría de correspondencia. Lo de cambio de cromos es política viejuna, ¿no? Yo lo que sí creo es que H. Bildu ha demostrado que puede ser un socio, incluso un apoyo de gobierno, lo hemos demostrado aquí y en Madrid también, con el tema de la ley de vivienda, etcétera, somos fiables y por lo tanto, si nosotros nos comprometemos en aquellas instituciones donde haya una fuerza progresista con más apoyos que nosotros, apoyarles a ellos para que alcancen esas instituciones, pues la correspondencia dice que tiene que ser a la inversa también. Bueno, hablaremos el 29 de mayo. Y unos días, unos cuantos días más. Hablaremos cuando queráis. Ya sabes que para mí es un placer estar con vosotros. Que tendremos bastante de lo que hablar. Bueno, le dejo unos últimos segundos casi para pedir el voto, ¿no? Que es lo que toca en campaña. Bueno, pues pedir el voto, yo sobre todo, poner el acento en la importancia que tienen estas elecciones. Nos jugamos muchísimo, muchísimo. Nos jugamos volver otra vez a cuatro años de fracasos, cuatro años de pasarelas de la Brit, en fin, los desastres a los que nos ha sometido la derecha. Y luego, y hay por supuesto, hay una alternativa pamplona, es progresista en su mayoría. Y hay posibilidades de sacar adelante una alcaldía progresista. Hagámoslo. Y por supuesto, para mí, la mejor manera de garantizarlo es que H. Bildu saque ese pequeño empujoncito más que necesitamos para ser primera fuerza en Pamplona. Eso nos llevará a la alcaldía y nos llevará a un gobierno progresista para Pamplona de manera automática. Yo soy Basirón, candidato a la alcaldía por H. Bildu. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Onda Cero hoy desde el Caballo Blanco, Escarricasco. Gracias a vosotros, Escarricasco. Onda Cero.